¡Hola gente linda! Bienvenidos al frío, bienvenidos a San Moritz y bienvenidos a mi canal. Hoy nos vamos a tomar uno de los trenes panorámicos más lindos del mundo, el Glacier Express. Si buscan en Google van a ver los trenes panorámicos más lindos del mundo y dentro de los 5 está el Glacier Express. Desde que llegué a Suiza siempre quise tomarme este tren y después de 3 años llegó el momento. Así que vengan conmigo que les vamos a andar contando absolutamente todo sobre este tren panorámico, qué ruta hace, cómo tomarlo y obviamente las vistas que no nos podemos perder. Así que vengan. Bueno y como todos los suizos siempre tiene que ser como tan perfecto, el tren desde afuera ya es una locura. El branding, cómo está hecho, la modernidad. Así que nada, estoy muy emocionada de tomarme este tren. Es un tren que hace el recorrido completo son 8 horas de viaje y va desde San Moritz a Zermatt o de Zermatt a San Moritz. Tiene paradas en el medio que ustedes pueden hacer el tramo más corto, pero el tramo total es el que más vale la pena. Señoras y señores, con ustedes el Glacier Express. Tenemos el vagón todo para nosotros. Es una locura y lo vamos a aprovechar. Para llamar al mozo, por ejemplo, o si necesitamos parar, o sea, llamar a la parada y que el tren pare exclusivamente en una específica. Acá tenemos para colgar los abrigos. La diferencia de primera clase es que acá tenemos una parte de fila de asientos para dos y otra para cuatro personas. Esto no pasa en la segunda clase. Bueno, estos son los asientos. Como ven, la modernidad es una locura. Las mesitas plegables, como mostramos. Tenemos el menú a bordo. Tenemos las toallitas desinfectantes. Los auriculares, los auriculares para conectar y escuchar durante todo el viaje. Bueno, acá nos pedimos un té y un chocolate caliente, obviamente. Y lo que estábamos observando, mira, lo que son las ventanas panorámicas. Y tiene el detalle de... Esa es la flor, el del flower. Sí, la Edelweiss, ¿no? Ah, ¿elder? Weiss, Edelweiss. Edelweiss, claro, que es la flor nacional. Que es la que vemos ahí en el loguito atrás del asiento. Viviendo dos años en Suiza. Edelweiss. Podía faltar en Suiza y en un tren me tengo que pedir un chocolate caliente. Así que acá nos lo pedimos. Hago dos un poco más sanas de pedir un té. Y yo un chocolate caliente. Así que a disfrutar. Todas estas consumiciones no están incluidas en el ticket de tren. Nosotros lo tenemos que pagar aparte. Así que, bueno, nada. ¿Cuánto chocolate le tuve? Listo. Recién me estoy mirando a la cámara y me doy cuenta de la cara de dormida que tengo. Pero bueno, para despertarme, no sé si va a funcionar. Acá está mi chocolate caliente. Y lo que estamos haciendo es observando el menú. Como les conté anteriormente, no están incluidas las bebidas. O sea, todo lo tenemos que pagar aparte. Pero podemos pedir un menú para almorzar de 2, 3 o 4 pasos. El menú de 2 pasos está 40 francos. El menú de 3, a ver la cucaracha a vos, está 47 francos. 47 francos. Y porque estaba controlando, si lo decías bien. Y el menú de 4 pasos está 52. Todo está confeccionado y hecho acá arriba del tren. Nosotros vamos a conocer después el vagón en donde tienen la cocina. Y otras par de cosas como sección de souvenirs y un par de chusmerías que no les voy a contar todavía. Claro que no es caro para, digo, en Suiza. Total. Es caro para estar comiendo en un tren. Bueno, eso es una cosa que la verdad que nos sorprendió. En Suiza vos tenés que disponer mínimo de, cuando salés a comer en cualquier lugar, de 50 francos por cabeza. Entre un platito y algo para tomar. Y la verdad que a mí no me parece nada caro en un tren de este nivel que un menú de 3 pasos de 47 francos. Tenemos el menú a la carta, podemos pedir nosotros un plato que querramos, o ensalada, o lo que sea. Claro, acá hay ensalada, queso de plato y qué es. El plato de quesos. Se dice así, ok. Sí. Tartar. Ah, el tartar típico que está en Suiza por todos lados. Pero dice tatar. ¿Y por qué será? No, es tartar. Abajo dice tartar. Y se dirá así en... Ah, está bien. En romanche. En romanche, puede ser. Contale a la gente que es el romanche, que la gente quizás no sabe. Es el único idioma original de Suiza. En Suiza tiene cuatro idiomas... Oficiales. Oficiales, gracias. Iba a decir originales. Oficiales es el alemán, el francés, el italiano y el romanche, que no sé cómo se dice en español. Romanche. Sí, ok. Bueno, en alemán se dice retoromanisch. Y es como una mezcla... O sea, si yo lo leo, lo entiendo bastante por hablar tipo español italiano. Italiano. Agos, ¿qué pensás de tu postre? ¿Está bueno? Es que escuchen. Eso traducirá la gente qué significa. Porta de chocolate, con crema y esto que no sé el nombre. Unas almendritas, sí. Ah. Bueno, y yo quiero decir que estoy muy contenta porque estoy comiendo este postre gluten free que le pregunté a la moza, tipo, ¿estás segura que esto es gluten free? Y dijo, sí, sí. Y está espectacular. Estoy muy feliz. Y acá estoy en el baño. Es uno de los baños más grandes de un tren que he visto en mi vida. Para el agua, para tirar el hino doro. Miren lo que es. Es enorme este baño. Es el baño, el espacio. ¿Cómo llevas? ¿Cuántas horas vamos ya de viaje? Son las 2 menos 10 No, no son las horas de viaje Ah, bueno, llevamos varias O sea, nos quedan tipo 3 horas más, ¿no? 2 más, 3 ¿Nada más? Pensé que quedan la mitad del viaje Tal cual Menos de la mitad No, pero pensé que quedaba la mitad Che, ¿y qué pensás de la comida que comimos? Guau ¿Buena? No, no, excelente No buena No, no, estaba, pero Me parece que la hicieron para mi paladar Si, no No te jodo, en serio Me quedaría acá todo el día Porque, miren por la ventana Bueno, otro de los datazos del viaje Es que poniendo los auriculares Cada vez que nosotros pasamos por un punto panorámico Por una ciudad importante O que tuvo que ver con la historia suiza Nos van contando más de 6 y yo más Podemos elegir el canal Y cambiar el volumen también Y una cosa que acabamos de descubrir Es que el trail hace solamente 291 kilómetros Y vos decís ¿Cómo puede ser que tarde 8 horas de recorrido Y solo haga 291 kilómetros? Bueno, por eso es que se denomina Uno de los trenes rápidos más lentos del mundo Va, el tren rápido más lento del mundo Contale a la gente ¿Qué planes tenemos cuando lleguemos al Sermat? Un montón chicos No viajen con Mika Esta chica es la intensa número 1 La diferencia es que yo la sigo Ah, sí Ah, mal, es verdad Yo también soy intensa No, yo tengo un problema Yo me... O sea, Mika es una persona muy activa Yo me relajo más Pero es verdad que cuando estoy sacando fotos Es como... Yo te puedo seguir el ritmo Yo le sigo el ritmo No, mucha gente me sigue el ritmo ¿Viste? Bueno, nos quedan 20 minutos de viaje Realmente una de las preguntas que yo me había hecho Antes de tomar este tren Fue realmente Cómo se soportarán 8 horas de viaje Por más de que sea una experiencia Por más de que los paisajes sean hermosos Y por más de que uno almuerce con tres pasos Disfrute y todo Y la verdad que debo decir que me sorprendió Que se me ha pasado súper rápido O sea... ¿Qué? ¿Se me ha pasado? Yo hablo así ¿Se me pasó, Olga? No, yo hablo un poco así Agostina se asombra de que yo hablo con propiedad No, que habla neutro Se me ha pasado No, nosotros también tenemos que hablar así Solo que usamos mal Hablamos mal ¿Se me pasó? No, porque... No... Bueno, pero... Bueno... Volviendo al tema Después discutimos si estaba bien usado el pasado o no Pero, en fin, se me pasó Si quieren que lo diga así Súper rápido, la verdad O sea, mismo con algo estábamos diciendo Me quiero seguir quedando acá mirando los Alpes Porque es una locura También sé que en verano Es otra totalmente... Una experiencia totalmente distinta Porque los paisajes son obviamente distintos Y nada En fin Lo súper recomiendo Pero bueno Ahora estamos llegando a Zermatt En más o menos 20 minutos ¡Vamos! ¡Vamos! Y así termina nuestro viaje por el Glacier Express En Zermatt Lo que está nevando es una locura Primero que todo Gracias por estar ahí Espero que les haya gustado este viaje Espero haberles mostrado lo más posible De este viaje increíble Que es este tren panorámico Que para mí es el mejor de Suiza He hablado con mucha gente Y me ha dicho lo mismo Pero antes que nada Vengo con un consejito Para poder ahorrar Tanto en el Glacier Express En cualquier tren panorámico O en cualquier transporte de Suiza Lo que tenés que sacarte es El half tax Demi tarif O mitad de precio Es un billete Que vos compras Te dura un mes Siendo como turista Lo podés comprar Te dura un mes Y todo Todo Durante ese mes Vas a pagar a la mitad de precio Cualquier transporte Tren Bus Transportes de montaña Teleféricos Vas a tener hasta Un montón de descuentos En un montón de atracciones Para mí es fundamental Yo realmente Lo súper recomiendo Porque sabemos que Suiza Es bastante más costoso Que otros países Y sobre todo El transporte Pero se puede hacer Con un presupuesto normal No siendo multimillonario Se puede hacer totalmente Así que ten en cuenta Este pase Otra cosa Es si venís Poquitos días Quizás te conviene El Swiss Travel Pass Que es un pase Que te da Todo transporte Ilimitado Durante los días Que vos quieras Desde 3 hasta 15 días Y pagas quizás Un precio Un poquito más alto Pero te olvidaste De los transportes Y te digo la verdad Si vos venís a Suiza Menos de una semana Y tenés ganas De explotar tu tiempo Y de conocer Lo más posible El Swiss Travel Pass Te conviene Mucho más Vas a calcular Y vas a ver por qué Así que nada Te quería dejar Esos dos datitos Yo ya me estoy yendo A disfrutar De nuestra estadía En Zermatt Si no te suscribiste Al canal Suscribite Porque va a venir El vlog del Zermatt Les voy a mostrar Todo sobre Zermatt Así que nada Quédense ahí Suscríbanse Déjenme en comentarios Qué les pareció el video Si les gustó Si no les gustó Si quieren que haga Trotar en panorámico Y cualquier cosa Que tengan ganas Así que nada Les mando un besito Y gracias por estar ahí Hasta el próximo video Chau